Bueno, vamos a hablar de buenas prácticas y, en principio, de la programación. Y... Bueno, una buena práctica, por ejemplo, es venir a PyCon. Así que, un aplauso para la gente que vino a PyCon. Me parece que es una muy buena práctica dejar de hacer sus cosas, generar un viernes, que pueden estar en su trabajo o en otro local. Vamos a hablar de buenas prácticas, como definición, su aplicación en Python, casos de buenas prácticas y la evolución en un equipo con buenas prácticas. Bueno, ¿qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas son un conjunto de métodos o pautas que surgen a raíz de una problemática en particular y se encuentra, en base a la experiencia, una solución con resultados, o sea, con la experiencia de buenos resultados, se encuentra una solución y, además, se aplica en un contexto. Tome un apunte que esta definición es internet parcial. Esta definición es súper de manual. Pero, bueno, ¿a quién no le ha pasado que una práctica que realiza la comparte con su equipo de trabajo y esa práctica finalmente logra incorporarse en el equipo? Eso le pasa a todo el mundo y, bueno, es una bandera que tiene que llevar la gente que quiere llevar buenas prácticas y tiene que demostrar que esa práctica funciona. La clave está en eso. La clave está en tratar de demostrar que esa práctica funciona y el equipo no va a tener problemas, si sabe que va a tener resultados positivos, no va a tener problemas en realizarla. Ahora bien, tenemos la definición de cómo se define una buena práctica. Ahora, ¿qué es una buena práctica? Por ejemplo, serían estilo de código, dinámica de equipo, revisión de código, mantenimiento de test. Son esas mismas pautas de las que hablamos, son lo que se considera, de una forma aplicada a la pauta, de una o de otra, sea en el código en sí o en el equipo de programación o más allá de eso, se considera una buena práctica. Lo que se puede extraer de esto es que las buenas prácticas van más allá del programa, del código en sí. ¿Para qué la queremos seguir, las buenas prácticas? Buena pregunta, son engorrosas en un principio, pero imagínense que su Merge Request es... La aprobación del Merge Request es la pileta que está en el medio. Si le pifian por culpa de alguna de estas malas prácticas, ya sea aplicar antipatrones, que los test den mal, que tu código parezca que esté bien, pero no, te haces bolsa. Ahora, si te alejas de todo esto, tenés la aprobación del pull request y tu código está bien hecho. Estas mismas prácticas en Python, ¿cómo las hacemos? Bueno, hay diferentes tipos de buenas prácticas. Tienen el SEND de Python, que es una guía, que todos nosotros seguimos cuando hay una discusión. La que resuelve siempre es el SEND. Uno lo busca como algo de manual y ese se banca todo, porque sabemos que... Hay varias formas de interpretarlo, es súper controversial, pero generalmente uno apela al SEND y le responde. Bueno, la mentalidad de un Pythonista frente al código, eso es lo que había opinado mi compañero. Bueno, ¿puedo pasar al siguiente slide? P-Pocho. Bueno, P-Pocho es el estándar. Es buenísimo poder seguir el estándar, pero hay diferentes estándares. Así que uno tiende a seguir lo que siguen los demás, pero si en el equipo de trabajo están siguiendo otro tipo de estándar, es feísimo que alguien ponga un pedazo de código con otro tipo de estilo. Así que recomendamos P-Pocho, pero bueno, eso se adapta según el equipo de trabajo. Se pueden bloquear algunas alertas, así que con eso... Claro, lo importante también de destacar acá es que P-Pocho no es absoluto en Python. Es decir, algunas prácticas de equipo toman precedencia o guías de estilo de frameworks como Django, que conocen prácticamente todos acá, que definen sus propios estilos, que sobreescriben, entre comillas, lo que define P-Pocho. Por otro lado, está el tema de PyFlakes, que es otro estándar que define cómo se maneja la importación y los nombres en Python. Es decir, no hagas importes duplicados, no importes cosas que no usás, no definas variables que no usás, cosas que deberían ser esenciales. Mezclando estos dos, ya para entrar al lado de aplicar la buena práctica que nos llevan, está el paquete Flake 8, que verifica el código, ahora vamos a ver un poco más adelante lo que sería decirle un linter o un parser, y les indica cuáles de las reglas que no están ignorando de P-Pocho o de PyFlakes están incumpliendo en su código. Y al tener un solo paquete, reducen el requirements txt. Estamos todos felices. Bueno, Code Review. Code Review, hay diferentes tipos de formas de hacer Code Review. Eso se adapta también a la situación del equipo y de la distancia en la que nos encontramos con nuestro compañero. Se puede hacer de a pares, uno se puede sentar al lado del otro y contarle qué le pasó en el código, o también puede hacer una visualización remota, de forma que uno no tenga que inmediatamente estar pendiente, disponible, para que el compañero reciba una respuesta. Sino que uno sube su código y alguien remotamente le dice qué le parece o qué es lo que encontró en ese código. Podemos citar a la charla plenaria de la página pasada, que fue genial, y estaría buenísimo que la puedan repasar, están los slides. No sé si está el video, yo no lo notré, traté de buscarlo, no lo notamos, pero la charla de la CENTECA estuvo muy buena. Ahora la parte que todos odiamos, y Wilkinson seguro me va a matar si ve esto, el texto. Testing, bueno, es importante porque hace que el programador se pueda sentir, como lo vemos acá, un funámbulo, un equilibrista como se lo podría decir. Vos estás caminando en la cuerda floja y sabes que si pisás mal, tenés una red de contención que serían los tests abajo. Igual tenés que aprender a caminar sobre la cuerda floja porque a veces la red se rompe. La forma correcta, entre comillas, de aplicar testing que no duela mucho, es el Test Driven Development, que es un ciclo bastante simple de escribir el test, escribir un código que pase el test y refactorizar ese código para que se vea todo, ok, no van a subir a coproducción el primer código casi nunca. ¿Por qué es importante esto? Porque como buena práctica, sabemos que el código no es infalible, todos acá, y a veces las cosas no se rompen a simple vista, sino en un caso de uso que se hace engorroso a la larga repetir cada una de las pruebas. Entonces, tenemos los test automatizados arriba que me permiten codear, llevar mi idea a un código, un programa, una función, y saber que si rompí algo más, me va a saltar antes de que llegue a producción. Bueno, y ahora, y ahora, ahora que hacemos el siguiente slide, vamos a ver el código. Que, en realidad, bueno, este código no, en realidad es un código mucho más lindo. Caso 1, clases de herencia, mixin, bueno, uno, debido al copy-paste, uno recurre a distintas herramientas, lo que menos quiere es esto, que es la mayoría de los métodos copiados, de una clase a la otra, sin ningún tipo de herencia, eso nos provoca esto. Y, bueno, esto es algo, me parece intermedio, porque en realidad usa herencia, pero sigue, sigue redefiniendo, si ven ahí en la clase mamífero, y la clase tigre, y la clase oso, refina el zarpazo, reciben redefiniendo cosas, esto es algo intermedio, y después están, los mixin, que eso nos ayudan, a redefinir, a redefinir algunos, algunos comportamientos, en realidad, y la clase base, es una clase base. Expandiendo el tema, de que a veces las buenas prácticas, más allá del código, como habíamos mencionado, tenemos el segundo caso, que se había pasado por Teleron, hace un tiempo, que era una implementación, de ya 256, en una sola línea. No se necesita un experto, para saber que esto es feísimo, entonces pensamos, bueno, pusimos en una sola línea, ¿cómo lo hacemos más limpio? Lo implementamos bien hecho, modularmente, definimos bien el código, separamos funciones, en general está bien, pero no es algo que harían, si tienen que implementar, ya 256 en un programa, lo que harían es, no reinventar la rueda, si ya existe, en la librería estándar de Python, lo importamos, y lo usamos. La idea de traer de esto, es simplemente, no hacer trabajo de más, cuando no es necesario, no reinventar la rueda, dejo crédito al autor del repositorio, por el trabajo que hice, implementándolo, pero normalmente, no es algo que sería necesario, en un equipo de desarrollo, y hablemos un poco, de lo que son casos reales, porque si bien esto es didáctico, no es algo, las clases animales, nunca van a ver, jamás, fuera de Co-Cademy. Acá podemos hablar, de algo que nosotros, nos tocó bastante de lleno, que fue el caso de los test, y la automatización, cuando yo entré a la empresa, allá por el 2009 creo, nosotros nos llevaba un mail, que nos decía, los test están rotos, nos decía que el líneo estaba roto, bueno, eso corría automáticamente, de eso pasamos a Jenkins, en Jenkins nosotros, nos encontramos una solución, y en un momento, se rompió la máquina que corría Jenkins, y se nos perdió la forma en que se ejecutaban, volvimos al Shell, y de ahí fue cuando encontramos los Pythons, esto es muy bueno, podés importar una imagen de Docker, te carga el repositorio, esto funciona directamente dentro de Bitbucket, y es un archivo de Jamel, que se puede configurar bastante fácil. esta fue la primera versión, y tenemos una versión un poco más nueva, que está un poco más utilizada, en la cual le decimos que, según lo que tiene la descripción del branch, ejecuta uno o otro test, eso fue una opción que contamos. Claro, el problema que teníamos en un principio, con los Pipelines, aparte de casos que no nos teníamos cuenta, que a veces fallaba, era que se corrían para cosas que no nos servían, como se visualiza por acá, templates dice, sería por decir, archivos que no tienen nada que ver, con cómo funciona el sistema en sí, son como un plugin, un extra, entre comillas, pero que no necesitaríamos test de momento, para eso. Por otro lado tenemos, Jam, entrando más al lado de PP8 y Pythlex, el tema de los bugs de commit. ¿Por qué son importantes? Porque, en el raro caso, yo diría que no pase nunca, que un programador no tenga bien configurado su IDE, o de todos los textos favoritos, debería ser BIM, pueden meter código, que no cumpla normas de PP8, o de Pythlex, o de algún Pyling, o de otros objetos raros que usen algunos, así que lo revisamos del lado de commit. Si quieren subir un cambio, que no cumple estas reglas, se les da una advertencia que dice, en esta línea rompieron esto, en esta rompieron esto, en esta rompieron esto, en esta rompieron esto, fuerte las pilas. Estos paquetes están disponibles para cualquier sistema de versionado, así que no tienen excusa que me digan, yo uso Bazaar, no encuentro bugs por ningún lado, o uso SBN, estoy haciendo un siglo retrasado, pero igual puedo meter los bugs, no importa, siempre hay un paquete. IDES Editores, venimos a la parte más controversial de la charla. Bueno, acá es bastante importante tener el ID bien configurado, porque uno en el equipo, que no tenga el ID bien configurado, y todo el criterio que viene configurado, bueno, al menos tener una variación de PP8, tener resaltadores de sintaxis, tener lo que es el ID de Parcer, y bueno, ahí vemos una imagen bastante significativa de lo que es el ID de Parcer. Un poco lo que se haría con, o sea, lo que hicimos explicar con la imagen es que tanto el ID de Parcer, como cualquier cantidad de plugin que le agreguen a su editor de texto, son como una torre humana. Son partes que se van conectando para llegar a una meta común, que sería que 20 personas parecón a una sola línea. No tiene que ver con el desarrollo de las personas, pero se entiende la metáfora. Y esto va de la mano con los hooks, porque si uno no tuviera bien configurado lo que es el editor de texto, o el editor de texto, o el ID, o lo que usen para adaptar sus fuentes, van a tener este problema. Cuando quieran comitear, van a tener el hooks, y te va a tirar un choclazo de un montón de errores, y por más de que sea un muy buen programador, o sea vos podés ser bueno, pero tu compañero capaz que no es tan bueno, y mete código que no te conviene. O sea, porque después a la vista es feo que el código no tenga algo similar a lo que vos hacés, al menos. Es feo. No lo hagan. Y con lo mismo que dijimos de los hooks de commit, no hay excusa de no tenerlo, porque todo editor de texto, todo ID, todo programa que usen para modificar archivos de texto, tiene una forma de configurar estos linter, parser, sintaxis, color de esquema favorito, lo que quieran que sea necesario. Ya paré cerrando un poco de tema, porque ya se hace encorroso. Podemos repasar un poco qué es lo que aprendimos con todo esto. Definición de buenas prácticas, aplicación, importancia, y qué haces en Python. ¿Qué sacamos de esto? Tenemos gráficos en los que nosotros empezamos a aplicar a mediados del año pasado, los hooks y un IDE bien configurado. Bueno, el IDE bien configurado ya estaba desde antes, pero se ve que a mucha gente no le da bola. Entonces, ahí vemos como bajan las líneas de código con error, y tenemos en este otro gráfico que también se puede ver cómo bajan las líneas de archivos, bajan la cantidad de archivos por cantidad de errores. Más que nada, para dejar una visualización de cómo impacta inmediatamente y a la larga el uso de variaciones de estándares estilopepocho o buenas prácticas en general también en Python, como fue nuestro caso, en el sistema Fierro. Bien, ya para ir cerrando un poco, dejamos un rato, un minuto de preguntas. Si alguien quiere consultar algo. Sí. Sí. lo que dijiste de los hooks en el caso de la Codic, a la hora de implementar esa punta política, por lo menos, por tomar ese caso aquí, te explico, no, porque vos no podés hacer que los hooks que ya han instalado se encuentran nuevos y clonan a la mano o se clonan el proyecto. Claro, o sea, tendrías que tener de alguna forma un template, entre comillas, podrías hacerlo del lado DevOps, de tener un repositorio de manejar configuraciones y templates que el nuevo tenga que clonarlo y vos le decís, bueno, corre este script que te va a instalar los hooks, te va a configurar league, te va a usar tal, 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 y cual cosa. Eso también, depende mucho del equipo, como aplique, la práctica, yo entiendo que es la mejor, es tenerlo todo en un repositorio, un versionado. Cosa de que si quieren modificar un hook para uso para copiar un estándar nuevo o porque vean que ya no es necesario, lo versionan, lo suben y se actualiza para todo el equipo. Cuando se les avisa, obviamente, chicos, tienen que correr el script de vuelta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Esto yo lo di internet, pero creo que me salió acá, Bueno, hay casos que yo voy a ir por ahí que tener métodos privados es una buena práctica, algo así. Voy a explicar, ya no sé por qué, yo no lo sé. El tema de tener métodos privados es una buena práctica ya que van a estar dentro de lo que es, se van a usar dentro de la clase, no deberían usarse afuera de la clase, o sea, es para veces, solamente para diferenciarlo, porque Python te permite usarlo de fuera, pero uno a la vista, cuando los ve, sabe que si los están usando desde afuera a algo huele mal, porque son para usar dentro de la clase. Muchas gracias. De nada. Si querés expandir un poco, esto viene más en realidad del lado del paradigma de objetos, más que sea Python en general. Si querés expandir lo que sería, el uso de métodos privados, encapsulación, o conceptos así, tendrías que investigar el tema del paradigma de los objetos. ¿Alguna pregunta más? ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Quería decir algo más. Nosotros acá le dimos un montón de herramientas que deberían usar. Esta es su red de contención, o sea, tejan esta red que en algún momento se pueden caer y no se caigan en la piletita esa porque le van a errar seguro. O sea, traten de implementar todas las buenas prácticas y llevar la bandera de seguirlas implementando. Y va a doler bastante si le erran a la pileta. Muchas gracias. Muchas gracias.